Volvemos gente de Youtube con esta hermosa sección que es la sección de Guido Casca Todo el mundo la extrañaba, me llegaban mensajes todos los días y me preguntaban ¿Dónde están los videos de Guido Casca? ¿Qué pasó? ¿Por qué los borraste? Bueno, tuvimos un problema con un strike que me pusieron una vez La gente de Telefe se calentó conmigo porque usé uno de sus videos Y entonces yo, en medio del pánico, a perder todo, dije Bueno, borro todos los videos de Guido Casca y que me hagan un buen p*** Pero después me di cuenta que todos los videos que yo había reaccionado de Guido Casca Eran pertenecientes a Canal 13 Y el strike me lo había puesto Telefe por un solo video que había usado de ellos ¿Cuestión? ¿Cuál fue el aprendizaje de todo esto? Primero que soy un pelotudo que me apuré a borrar todos los videos cuando no debería haberlo hecho Segundo, nunca más reacciono a un video de Telefe porque son tremendos p*** hijos de mil p*** ¿Eh? Tincho, tapame los insultos Telefe, la recolta p*** barata n*** toda culida y c*** de tu m*** de f*** No me dejaste reaccionar a un p*** video, ni siquiera me diste un aviso ¿Me entendés? Ni siquiera fue que me avisaron Che, mira, borra el video porque la verdad nos molesta que usen nuestro contenido Así que, si no te ponemos en strike No, ni siquiera eso, fue como que abrí el canal un día Strike, así grande en la pantalla Un poco más me pegan un sopapo en la cara Strike, imbécil Bueno, cuestión, el aprendizaje fue ese No apurarse, no desesperarse y borrar los videos al pedo Y nunca más en la vida reaccionar a un video del p*** del canal Telefe Gracias canal 13 por no poner strikes porque sí Y tener un poco de paciencia o primero preguntar Gracias por ser un poco más comprensivo que los p*** de Telefe Y vamos a retomar esta hermosa sección que se llama Guido Casca Las aventuras de Guido Casca El hombre que es la casca, que se hace la capa bajo del agua Básicamente, ya lo conocen Aquí nos encontramos hoy, un video de Guido Que parece que se enfrenta a un payador ¿Qué son los payadores? Los payadores son los que hacen rimas Así como los raperos de ahora que están todos rompiéndola Bueno, los payadores hacen lo mismo nomás que con otra música Medio así con guitarra, medio b**** Medio chacarera, pero están buenos igual Entonces Guido se va a enfrentar al payador A ver quién hace mejores rimas Entonces, ¿cuál es la cosa que yo quiero ver ahora en este video? Yo quiero ver si Guido está preparado para enfrentar Una Red Bull o una FMS a la altura de los campeones O es un pobre hombre virgen que no sabe hacer una p*** rima Y termina llorando en su cama hasta que se duerme Mientras toma la mema calentita Vamos a ver qué clase de hombre es Guido Casca ¿Será un triunfador o un terrible p***? Vamos a verlo ahora Wilson Wilson Wilson, ¿todo en orden? Wilson ¿Qué vende? ¿La guitarra? No No ¿La cafetera? La cafetera Ah, bueno ¿La cafetera? Guido, a ver Entró el tipo Le preguntaste ¿Qué vende? ¿La guitarra? Te dice No, la cafetera ¿La cafetera? Sí, sí, la cafetera ¿Pero la cafetera? Sí, 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 Guido Vende la cafetera Vino a vender la cafetera La guitarra la trajo para Hinchar los huevos, boludía Vende la cafetera La cafetera No preguntes más Regalo de una tía ¿Le falta una tapa? No, no creo Sí, no tiene que tener tapa acá No, ahí va el café Por ahí cae el café Claro, rey Por acá cae el café Claro, si tiene tapa Pero no tiene la tapa Pero si tiene tapa No cae el café dentro de la jarra Claro, pa, lógica No, pero es una tapa Que tiene, claro Y que va goteando Me avivé Menos mal Que me avivo de entrada Ese ¿Sabés que ahora reviso? Y sí Reviso Y sí Le falta la tapa Ok, igual está bien Yo me parece que tengo Esa tapa Pará un minuto Fijate que al final Guido tenía razón, padre Faltaba la tapa de la cafetera Y el chabón se la quería vender Como que no, no, no Por ahí cae el café, rey No trae tapa Y Guido le dice No, sí Trae una tapa Con un agujerito en el medio A mí no me vas a cagar La co*** de tu madre Soy Guido Caca No soy Fabio Juan Carlos ¿Entendés? Y el chabón Se quedó callado la boca, rey ¿Entendés? ¿Qué quiere decir? Que él estaba mintiendo en realidad El payador Entonces ya Vos fijate Pasaron 15 segundos de programa Ya lo quisieron c***ar De entrada Guido Se ve que tiene Tiene tanta cara de boludo ¿Viste? Que lo quieren c***o automáticamente No, esto viene así Es así No, no Trae una tapa, rey Trae una tapa Porque tengo otra cafetera Tengo una cafetera negra Está bien Así Sin tapa ¿Y la guitarra para qué? Esto es mi Mi escudo Porque Soy medio Medio corto Medio tímido De chico vivía Cantando Por mi timidez Tan brava Y cuando no me animaba Todo lo decía cantando Sabes que estoy precisando Cantando ¿Sos payador? ¿En serio? ¿Sos payador? ¿En serio? Esperá ¿Me vas a decir el precio? ¿Cantando? ¿Como payador? ¿Sos payador? Sí Guido hoy está Que repite las preguntas Cada dos minutos Me encanta cuando Guido Tiene algún trastorno En el capítulo Por ejemplo La vez pasada Se ponía paranoico Ahora en este Pregunta las cosas Diez veces Primero que si vendía La cafetera Sí, vendo la cafetera ¿Pero vendés la cafetera? Sí, la cafetera ¿Pero la cafetera? Sí, la c*** de tu madre Ahora ¿Sos payador? Sí, soy payador ¿En serio? ¿Sos payador? Sí, sí Guido Soy payador Digo todo cantando ¿Pero sos payador? Sí, es payador Dene Es payador Señor, soy payador Y te lo digo cantando Y el precio también payando Se lo digo al conductor Que además es un actor Me entristece, te confieso Desprendérmela por eso Es de mi tía Y le canto Y como la quiero tanto Vale mil quinientos pesos Eso no rimó, bro Eso no rimó No rimó A mi tía que la quiero tanto Y como la quiero tanto Vale mil quinientos pesos ¿Dónde rimó, boludo? Le puso onda Pero no rimó una c*** Eso no rimó, bro ¡Ándala, p***! ¡No, no! ¡No! ¡Le falta la tapa! ¡Eh! ¡Eh! Yo no soy el tata A esto le falta la tapa ¡No, papá! ¡Ahí va! ¡No, guido! Yo sabía que estaba preparado Yo sabía que Guido Está apto para una FMS Mirá El chabón El payador Estuvo 45 minutos Para tirarte una rima, bro 45 minutos para terminar Yo ya estaba así Me rasqué la p*** Cuatro o cinco veces Me olí los dedos El chabón no terminaba más Y Guido en dos segundos Te dijo Esto no vale eso Tata Porque le falta la tapa Listo Te la mandó al sobre, amigo En dos minutos ¿Entendés? No, Guido Sos Dios Sos Dios, rey La tapa nunca nada hizo Pero todo lo vas a ir cantando ¿Y sabes lo que es preciso? Una silla para el pie Algo terrible Necesita el coso Espera, pon Qué rápido, peluca, eh Qué rápido, peluca Una silla para el pie Pum Dos segundos Aparece el hombre mono Con ese cabello Y le pone un banquito Para el pie Necesito una p*** de goma ¡Pah! Peluca con una p*** gorda Así de látex ¿Qué pensás Cuando payás? Yo pienso en ser payador Guido con todo respeto De conductor te prometo Te va a ir mucho mejor O en tu carrera De actor Sé que tu intención es noble Y por tu cara De roble No te rebajo más nada Es más Por esa payada Tendría que cobrarte el doble ¡Epa! No sé qué decir Es muy bueno Muy bueno Está bien Pero, esperá No sé qué decir Escuchame imbécil Dejá la guitarra Dejá la payada 1500 La ch*** 800 pesos Agarrás Pedazo de f*** Se ponía re violento Guido, viste Esperá ¿Cuánto dijo él? ¿Cuánto dijo él? No No 1490 No No Me gusta la cafetera Pero, dale Bajá Pero, esperá Que linda que está la cafetera La cafetera Que trajiste Si no la hubieses traído Yo me hubiese puesto muy triste Al final a mí me conviene Comprar esta cafetera Te la llevo a menos precio Si me pasás el número De tu vieja La p*** La p*** La p*** Y todo el público Se quedaba La re bardeaba Ese precio Es muy poquito Me entristece Lo confieso Y te rebajo Cien pesos Pa' que veas Que soy bonito Buenito Casi me sale bonito Bueno, ya está El payador ya está P*** Estudiando Ya se equivocó En la rima Se c*** Me parece que Se está haciendo el fachero Porque están las azafatas Al lado de él Todo esto es una c*** No para de cantar ¿Por qué no hablamos De lo que vale la cafetera? Rey Ya vimos que Guido Rima como el ojito Vos también Dicho sea de paso Sacate esa boina De mierda Que tenés puesta Esos lentes Que tenés Que no sé Pa' qué lo traés Porque o sea No necesitamos Acá el lente Rey No sé Y deja de hacerte el fachero Con esa camisa Rosa Todo porque están las azafatas Al lado tuyo Que está una más buena Que la otra Rey Así que Dejá la guitarrita Decí lo que sale En la cafetera Si te gusta el precio Si no te gusta Te va Te la llevá Y corta la bocha ¿Eh? Chupáme los dos huevos Vamos en la corta Rey Eh no No Porque ¿sabés qué? Ya está Tengo la gorda Tengo la gorda Como un chimpancé ¿Me entendés? Entonces vamos a hacer la corta Rey Hace cinco minutos Que estoy escuchando Este boludo Que para cada respuesta Se canta una canción Y encima Bastante larga Entonces vamos a hacer la corta Me voy a tomar un vaso de agua Y cuando vuelvo Espero que te haya vendido La cafetera Qué error Y si lo lamento De verdad Es que lo siento Más cantando a mi manera Volviendo a la cafetera Te la dejo en 1300 No, 1300 No baja un porongo No Es muy cara 1300 Dice Y yo 280 Por favor A ver, espera Es una cafetera La verdad que es muy común Como cafetera O sea, está como Como que casi Te voy a agarpar la Sí, bueno Igual es verdad, ¿no? Mirá esa porca blanca Así toda de plástico No, tampoco es que Es una cafetera épica De las más caras O sea, es bastante Porca Y para esa época 1500 pesos Serían como capaz No sé 10 lucas de hoy Y bastante chorro El payado Rey Bastante chorrito Fallada Porque la cafetera No, no O sea, le falta No, pero es que Le falta la tapa O sea, una cafetera Que no tiene tapa Yo siento que le entran Todos los gérmenes La bacteria Es una reliquia de antes Anda cagada Mantengo mi precio aún También el amor es común Y por eso es importante Vamos, Guido Adelante Levanta un poquito más Yo sé que vos sos Te lo digo y no te miento Te la dejo en 1200 Y no conversamos más No bajar No bajamos No bajamos Pero esperamos No, no, no No, no, no Pero, por favor Él me lo dice cantando Pero me está atafando No, 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 esperá Yo te digo lo que yo pienso ¿No lo podés decir sin cantar? Lo que podemos hacer Está todo bien Que vos cantás, que sos payador Me encanta Tu boina me vuelve loco, esa camisa de virgen Me vuelve loco, me encanta Pero no podés decir sin cantar Porque ya está, ya pasó la joda Pasó el chiste, pasó la payada Pasó la cafetera, pasó todo, ¿sí? Hablamos sin cantar porque la próxima Piñón en el napo y no vemos en Diney, bro Sin cantar, ya ¿Pensaste en bajar en el corte? ¿Qué pensaste en el corte? ¿Qué pensaste en el corte? Yo no estuve acá Me fui al control, ¿vos qué pensaste en el corte? Lo que pensaba Es hacerte una propuesta Estoy armando Una orquesta Y precisaría tu aporte Ya que perdimos El norte Regateando Sí señor Te propone el payador Pa' acabar con el trabajo Que me interesa aquel bajo Si tiene amplificador Ah, bueno Ah, mirálo al pillo este ¿Quién es el bajo? ¿Por la cafetera? Sí, soy paya rock Vos sos un payaso No un paya rock ni un payador Un payaso sos Mirá ese bajo, bro Ese bajo Ese bajo De verdad, negro De verdad, negro ¿De qué planeta vení? ¿El planeta de la incoherencia? Porque yo no entiendo Este payador estaba fumado Vino drogado El payaporro es este, boludo Antes de romper la pelota Pero pará No, no, no Ah, acabo No, no, no Si tiene amplificador No, no tiene amplificador Encima No, pero No Se calentó el payador Se la está picando A mí, a mí El bajo Me parece Mucho Las uvas Las saco De la parra Prefiero que en vez del bajo Te lleves esta guitarra Bueno Bien Está bien Rima Rima Está bien Rimo La uva con la parra No tenía nada que ver Pero rimo, rey Yo creo que está apto Para un FMS Yo creo que está apto Para un mano a mano Con trueno, bro Me parece, eh Digo yo No sé No sé quién gana Ojo Muy poquito Si querés hacemos Doscientos Y este muñequito Pero, pero Bien, Guido Bien, rey Me parece lógico a mí Me parece doscientos Y el muñequito Sí, completamente Doscientos y el muñequito Primera vez que estoy de acuerdo Con Guido En un precio, boludo Esa cafetera de mierda No vale nada, rey ¿Qué quiere? Un bajo, este Es un tremendo chorro Tomate el palo Dale, tomatela Porque en vez de darte el bajo Me quedo con tu guitarra, rey Y con tu boina Y esa camisa de mierda ¿Eh? Así que a mí no me rompan los huevos Doscientos y el muñequito Por favor Pero, 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 pero Por favor Por favor No cantés más No cantés más Pensalo La cafetera allá Y el muñequito de recuerdo Pensalo ¿Está bien? No, pero, 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 pero Por favor Te veo la cara como que Te pones este, simpático Te veo la cara que sé lo que vas a decir Pedazo de perro Vas a empezar a decir Que no te gusta lo que ofrece Y que querés llevarte el bajo Y las cosas de Canal 13 La co*** de tu madre Andate de una B, payador Lo vas a empezar Y eso me demuestra Que no me vas a aceptar Pensalo bien No sabés ¿Eh? No sabés Pero, ah, ah, dale Toca Uy, mira que pija Que verga Es verdad Me importa el bajo Y por esta cafetera Cambiártelo y yo quisiera Muchas nostalgias me trajo ¿Qué me importa? De otra música y trabajo Con Guido pa' negociar Me lo viniste a ofertar Y el payador te responde Este muñequito ¿Dónde sabés? Te lo podés guardar ¡Ey! Pará, no Pensé Esperá, esperá, esperá Sí, todos pensamos, Guido Lo que vos pensaste Que te iba a decir que sí Porque dijo No sabés lo que te voy a decir Y vos le dijiste Toca, toca entonces Y todos creímos que iba a decir Que la oferta le gustaba Pero el p*** del payador Se salió con la suya Y dijo Cualquier p*** Como en todas las anteriores 435 payadas de mierda Que estamos escuchando Hace 15 minutos ¿Qué le vamos a hacer? La vida del payador Que se vaya a lavar el p*** Arrancó en 1500 el payador Sí Está en 550 Sí, porque es un chamullero Eh, 500 No, pero, a ver 500 500 A la 1 A las 2 y a las 3 ¿Se la lleva? 540 Dale, rey 40 pesos 500 500 A la 1 A las 2 y a las 3 ¿Se la lleva? No te suba más, Guido ¡Señores! ¡Vamos! La deja por 500 Bueno La deja por 500 Me gusta Bien, rey 500 está bien Me gusta este acuerdo ¿Cómo resumirías? Uy, Dios Lo cerramos porque Ah, no, esperá Disculpá Perdóname ¿Qué pasó? No, pero no Porque tiene que invocar Y mirá si no invoca Y canta la canción Es re loser Se la tiró en la cara Mirá si cantás la canción Y al final perdés pedazo de p*** Y te cantaste toda la canción De p*** Haciéndote el victorioso 10 minutos antes Tremendo virgen serías, ¿no? Anda a tirar la pelotita La con*** de tu madre A la 1 A las 2 Dale, a las 5, dale Mirá, mirá Ahí Y a las 3 A ver Dale, vaya choto Sí, sí Señores Sí me gusta Sí me gusta A la 1 A las 2 Y a las 3 Vamos A la rey Despacito, despacito La puso ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué gobir! Bueno No, no cantes más nada ¿Para qué agarrás esa guitarra? ¿Para qué ponés los dedos? ¿Para qué querés decir? La verdad es que soy un boludo Porque no emboqué las pelotas Y encima me voy a mi casa Con la cafetera Y con mi ch**a No tiene nada que ver Esa rima de m***a Que acabo de hacer Pero ese Seguramente fue mejor Que la m***a Que vos vas a decir ahora La c***a de tu hermana Payador ¿Quieres cerrar? Sí Bueno Uf A media junto con Guido Cerramos Va a bardear Hoy esta parte Va a bardear Para compartir el arte Él va a cantar muy seguido Va a cantar Es atrevido Va a completar la payada Debes tenerla pensada Tu talento se derrama El nombre de este programa Que se llama ¡A todo en nada! ¡Miguelín, papá! Buena onda, buena onda Un aplauso grande para él Qué lindo el payador Qué lindo el payador Yo pensé que iba a bardear Cuando se iba Iba a decir Anda la c***a de tu hermana Pero no, no Se copó Buena onda Tiró el nombre del programa Todo bien, ¿eh? No se quedó resentido Porque perdió como un virgo Qué lindo el payador Bueno Al final comprobamos Que Guido Casca No está preparado Ni de cerca Para una FMS Ni para una Red Bull Bueno, en realidad En realidad Puede ser Porque en realidad Si te pones a pensar Tiró mejor el rima a Guido Que el payador O sea que en todo caso Si el payador Se supone que es un rimador Entonces Guido, ¿qué es? Guido es el rey de la rima, bro Olvídate ¿Qué no va a estar preparado Para una FMS Y para una Red Bull? ¡Pa! ¿Qué digo esa pavada, rey? ¿Qué digo esa pavada, Reinaldo Reyes? Guido, Guido se sube a la Red Bull Y se la lleva al hombro, bro Olvídate ¿Sabes qué? ¿Te imaginás? Guido Casca vs. Woz Guido Casca vs. Trueno ¡RUIDO! ¡RUIDO! Y lo agarra el misionero A Guido del pecho, ¿viste? Guido tira una rima así Repete Y viene el misionero de atrás Y hace ¡RUIDO! Es hermoso Qué hermoso sería Ojalá algún día pasara Yo te juro que lo iría a ver Gente, nos vemos Espero que la idea les haya gustado Nos vemos Y sigan soñando Que los sueños se cumplen Chau, chau Mía Calita Quiero que sea mía, mía, mía Soy lo primero que pienso Cuando empiezo el día Mía Calita Quiero que sea mía, mía, mía